Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les voy a dar mi opinión de lo que fue la película Black Panther Wakanda Forever y vamos a abrir acá estos dos figurones, dos versiones de Black Panther. Les voy a dar mi opinión de esta película sin spoilers. Yo creo que al final del vídeo va a haber unos minutitos donde voy a hablar con spoilers pero la mayoría de mi opinión va a ser sin spoilers. Entonces primero quería empezar con qué me pareció la primera película de Black Panther y sí, me gustó mucho en verdad y tampoco creo que es la mejor versión de Black Panther. A mí me gusta mucho mucho la versión de Black Panther en Civil War, en Capitán América Civil War. Esa versión de Black Panther es mi favorita. Entonces ahora tenemos la película Black Panther 2, Black Panther Wakanda Forever y Disney, los productores, el MCU y el director en especial, Ryan Coogler, tuvieron un trabajo, un trabajo muy muy difícil que supuestamente ya tenían el libreto listo y lamentablemente se nos fue Chadwick. Entonces tuvieron que reescribir, tuvieron que cambiar un montón de cosas y la manera que han presentado esta tragedia en la película, obviamente podemos apreciar en los trailers donde es spoiler que en la película también el personaje de T'Challa muere y todos estos temas con la muerte de T'Challa y la muerte de Chadwick Boseman los tomaron en la película con bastante respeto. Hubo unas escenas especialmente al comienzo ahí vamos a decir que hay una temática de celebración, es la muerte pero también estamos celebrando que el personaje obviamente está pasando a otro mundo y estamos celebrando también a Chadwick. Y la película empieza en un ritmo rápido, como siempre digo, vamos, vamos, vamos sobre lo que le está pasando a T'Challa, que está enfermo y lamentablemente nos lo pueden ayudar. Entonces pasamos a su funeral y todas las ceremonias que hay y después de eso la película, vamos a decir, por unos 15-20 minutos se pone un poco lenta hasta que sale el gran Namor, Tenoch Huerta, que hizo un papel increíble. Me ha gustado mucho lo que ha hecho. Entonces una vez que sale Namor ahí es cuando empieza la película para mí y uno de los personajes con los cuales empieza el conflicto es con Ironheart. ella ha creado una máquina que puede detectar el vibranium, como se dice en inglés, en español, como se diga. Y lo han encontrado ahí abajo del mar donde vive Namor y todos sus amigos y toda su familia. Y vamos a decir que ahí es donde empieza la película, empieza el conflicto con la gente de Wakanda. Entonces la historia de esta película en verdad me pareció sólida. El libreto, yo siempre hablo eso de libreto sólido, que se enfoca en los personajes principales, que en este caso viene a ser Ramonda, la mamá de T'Challa, viene a ser Shuri y viene a ser Namor. Entonces la historia se enfoca en esos personajes. Obviamente vamos cambiando de escenas a los personajes principales, que son ellos, pero se enfoca y vamos a decir que se enfoca obviamente también en lo que están sufriendo estos personajes por la pérdida de T'Challa. Entonces obviamente son la mamá Ramonda y Shuri. Y bueno, se enfocan también en el villano que le han dado bastante atención. Y bien merecida, bien merecida porque en verdad Tenoch ha hecho un papel increíble. Y todos, yo creo que todos los actores de esta película han hecho un papel excepcional. Yo creo que si le tienen que dar un premio a alguien, tiene que ser Ángela Bassett, que hace de la mamá de T'Challa, de Ramonda. Hace un papel increíble y de repente yo creo que la van a estar nominando para un Oscar. También, como les digo, Letitia Rai, Lupita Nyong'o. Muy buen trabajo han hecho todos esos actores. En verdad, llevan ahí en los hombros esta película. Hacen que la película sea interesante, que nos importen los personajes. Y es por el buen trabajo que han hecho. Otra cosa increíble, como lo que habíamos visto también en la última película de Black Panther, es los vestuarios, los diseños de los sets, las escenografías. También la cinematografía, cómo filmaron la película. Los efectos especiales se ven mejores que en Black Panther. También me gustó mucho lo que hizo la actriz que interpreta a Ironheart. También hay mucha comedia con ella. Me gustó mucho, me gustó mucho el diseño de sus trajes. Y obviamente Namor, Tenoch Huertas, hizo un papel increíble. Creo que es mi personaje favorito de la película. Como les digo, yo creo que está casi igual, en mi opinión, casi igual que Killmonger. Y una cosa que me encantó también, y esto lo hemos visto en el tráiler, es el nuevo diseño del traje de Black Panther, que es este de acá. En verdad se ve increíble ahí en la pantalla grande. Y las escenas de acción al final también estuvieron muy chéveres. Una batalla al final que estuvo bien, bien chévere. Y sí, estoy muy, muy contento con esta película. La tienen que ver en el cine, la tienen que ver y crear sus propias opiniones, como siempre les digo. Vale la pena totalmente, está muy chévere. Me ha gustado más que la primera película de Black Panther. Es una película que la puedes ver varias veces. Yo creo que la iré a ver en el cine un par de veces más. La quiero ver en IMAX, no la vi en IMAX, lo debí haber hecho. Ahora la quiero ver en IMAX, yo creo que vale la pena. Trataron al personaje, como les digo, con mucho respeto. Eso me gustó mucho. Y va a continuar la historia de Black Panther. Entonces ahora vamos a abrir estos tremendos figurones. Y al final les abriré un poquito de spoilers. Entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing. Entonces acá tenemos al recordado Chadwick Boseman, como T'Challa, a.k.a. Black Panther. Y esta es la versión de la primera película. Y esta figura es exclusiva de Walmart. Como les he dicho, hace un par de meses salieron las figuras de Black Panther. Y salió la versión con el traje medio morado. Esta es la versión que creo que también vimos en la película Civil War. Por eso también la compré. Me gusta mucho este diseño. Entonces vamos a abrir acá este figurón. Ajá, y acá lo tenemos. Y guau, se ve súper chévere. Miren ese esculpido, esos detalles. Y ya lo vamos a comparar. Porque creo que podemos cambiar, obviamente, las cabezas. Ya vamos a hacer la comparación. Ya vamos a tratar de combinar ahí todos los accesorios. Pues entonces vamos a sacarlo de su prisión de plástico. Y acá tenemos a Black Panther. Y guau, qué bonita figura. Está bien, bien detallada, como pueden apreciar. Tiene unas proporciones muy, muy chéveres. Es una de esas figuras que es delgadita, pero igual tiene unas grandes proporciones. Y yo creo que la versión que salió de la película Civil War me parece que es un poquito más gruesa. A ustedes déjenme saber si es que la tienen. Creo que una vez la vi, me gustaría comprarla. Pero igual esta figura es una belleza. Muy buenas proporciones. Gran esculpido, gran pintura. Y como pueden apreciar ahí los detalles en el traje. Acá también podemos apreciar en la espalda. Hay bastante detalle, bastante textura. Hay su cadena ahí de los colmillos. Se ve súper cool. Y a ver ese esculpido de ese casco. También está bien, bien chévere. Grandes detalles. Muy buena esta figura que la vamos a medir. Y está en sus seis pulgadas y un poquito más. Casi seis pulgadas y media. ¿Y qué tal se mueve este gran figurón? A ver. Ajá. Esos brazos. Esta figura tiene lo que se llama la articulación mariposa acá en los hombros. Se mueve la cintura, se mueve el pecho, la cabeza. Muy bien, muy bien. Esas piernas. Ajá. Podemos doblar acá la parte del muslo para posar ahí bien chévere. Las rodillas. Es double jointed. Ajá. Y los pies. Ajá. No podemos mover acá la punta de los pies. Igual yo creo que no importa. Igual está chévere. Yo creo que sí se puede dejar posar ahí. Ajá. Muy, muy chévere. Braa. Ahí. Ja, ja. Qué buena pose ahí. Una patada. Puf, 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 puf. Je, je. Muy chévere esta figura. Estoy contento. Y esta figura viene con algunos accesorios. No mucho. Viene acá con sus manos. Ahí. Con sus garras. Gran detalle. ¿Sí? Buen esculpido ahí de las garras, de las uñas. Y tenemos acá la otra cabeza. Ahí está T'Challa, King T'Challa, Chadwick y buen esculpido también. Buen trabajo han hecho con este esculpido de este rostro. Ahí lo tenemos como con una media sonrisa. Y yo creo que así es como nos gusta ver, como nos gusta recordarlo a Chadwick. Gran detalle. Buen trabajo ahí la gente de Hasbro y Marvel Legends. Entonces, vamos a cambiarle ahí algunas cosas. Hagamos eso. Entonces, acá tenemos al príncipe T'Challa. Le hemos puesto ahí su cabeza así en el casco. Y se ve muy, muy chévere. Y como les digo, me gusta mucho esa sonrisa que le han puesto. Es una media sonrisa. Está muy, muy bacán así. Ajá. Y gran detalle también ahí en lo que es el pelo, el cabello. Así. Buen trabajo han hecho con este esculpido. Y quiero mostrarles de una vez ahí la comparación. Acá lo tenemos todo serio. Ajá. Yo creo que podemos intercambiar esas cabezas ahí. Para que tengan diferentes uniformes. Yo creo. Sí. Entonces, ahora vamos a ponerle sus garras. Y le vamos a poner su otra cabeza una vez más. Y acá tenemos entonces a Black Panther. Le hemos puesto su cabeza con el casco. Y le hemos puesto sus manos con las garras. Y se ve increíble así. Se ve un varaz, un figurón. En verdad, como me gustaría que sea un poquito más cuerpón. Como la versión de Civil War. Pero igual de proporciones está increíble. Pero está un poquito muy delgadita como para mi gusto. Pero igual se ve chévere. Es Black Panther. Así es exactamente como lo vimos en su película. Como ya saben, yo les digo que en la película de Civil War se ve más grueso, tiene más cuerpo. En su película se ve un poco más delgado. Pero igual se ve varaz, se ve súper, súper cool. Entonces, acá tenemos a la nueva Black Panther que viene en su caja eco-friendly. Nada de plástico para proteger el medio ambiente. Y esta figura se ve muy chévere. Es un gran, gran diseño. Y yo creo que en estos momentos ya voy a tener que hablar y hacer mi unboxing con spoilers. Porque quiero cambiar algunas cabezas. Y esta va a ser la advertencia. Vamos a hablar con spoilers. Porque ya saben que... ¿Quién es Black Panther? Nada más y nada menos que Shuri. Sí. Nos querían engañar ahí con otros personajes. Pero no. Resultó siendo Shuri. Y yo creo que sí estoy contento con esa decisión. Entonces vamos a cambiarle de cabeza. A ver qué tal se ve con esta cabeza también. Entonces saquemos a la gran figura. Y acá tenemos entonces a la nueva Black Panther. Y la figura se ve increíble. Grandes proporciones. Buen esculpido. Buena pintura. Miren esos tremendos detalles en el traje. Todo lo que es plateado con dorado. Se ve increíble. En verdad. Y la figura es delgadita obviamente. Pero también tiene buenas, buenas proporciones. Me gusta cómo brilla el color negro y dorado con la luz. En verdad han hecho buen trabajo con esta figura. Y ese esculpido de ese rostro también se ve muy chévere. Ahí podemos apreciar todos los detalles en el casco. ¡Wow! Está bien, bien cool esta figura. Que está en sus... Vamos a ver... Un poquito menos de 6 pulgadas. Y sí, obviamente, porque la actriz es... Es bajita. Me imagino que es más alta que yo. Pero en la película se ve una de las más bajitas. No, yo creo que la más bajita es Ironheart. Pero ¡Wow! Está súper, súper chévere esta figura. Y como les digo, aunque está delgadita, tiene buenas, buenas proporciones. ¿Y qué tal se mueve esta gran figura? A ver esos brazos. Con cuidado. Por acá ya está haciendo frío. Entonces de repente mis figuras se van a poner un poquito más tiesas. A ver esos brazos se mueven bien. La cabeza también. El pecho. La cintura no se mueve, pero sí se mueve el pecho. Delante para atrás, para los costados. A ver esas piernas. También por aquí y por allá. Ahí podemos doblar acá el muslo. Por aquí y por allá. Las rodillas son acá double jointed. Y esta acá tiene lo de mariposa. O no. Yo creo que sí. O creo que no. De repente no. Esta versión no tiene esa articulación mariposa. Y sí se mueve bien la figura. Sí se mueve bien la figura. Como les digo, ya está haciendo frío por estos lugares. Entonces mis figuras van a estar un poco tiesas. Entonces le voy a tener que aplicar calor. Pero igual se mueve bien esta figura. Y este figurón viene. Lo único que viene son con manos extras. Una haciendo garras. Y una haciendo puño. Que es exactamente lo mismo con lo que viene acá. Entonces eso ya va a depender de ti. Si la quieres posar haciendo garras o haciendo puños. Yo creo que la voy a posar con las dos manos haciendo garras. Entonces hagamos eso. Y acá tenemos entonces a la nueva Black Panther. Y se ve vara. Se ve súper cool. Ahí con sus garras. Una tremenda pose. Yo creo que así la voy a posar. Sí. Se ve muy cool. Pero igual quiero mostrar esta figura. La otra figura con la cabeza de la otra figura de Shuri. Entonces hagamos eso. Y acá tenemos entonces a Shuri. La nueva Black Panther. Y se ve muy chévere así. Se ve muy chévere. Yo sé que en la película, para los que la han visto. Tiene un peinado distinto. Pero así se ve increíble. De repente también la voy a posar así. Ahí para tomarle algunas fotos. Muy chévere, muy chévere. Y hablando de esto, en verdad. Qué buen trabajo lo que hizo Letitia Wright como Shuri. Que es prácticamente el personaje principal de la película. Las escenas con la mamá. Las escenas con Namor. Muy buen trabajo. Y obviamente una vez que se pone el uniforme. Qué chévere que se ve. Qué en verdad. Qué chévere. Qué gran diseño. Y en verdad también buen trabajo con las coreografías. Con las peleas. Y ya que estamos hablando de spoilers. La escena con Killmonger. Regresa Michael B. Jordan. Como Killmonger. Me gustó mucho también. Muy chévere fue verlo a él. Que hizo un papel increíble en la película de Black Panther. Como el villano le salió espectacular. Y esa escena que compartieron también me gustó mucho. Entonces. Acá tenemos a Black Panther. Al lado de mis otras versiones de Black Panther. A la mano derecha lo tenemos. Al lado de Black Panther la versión de Mezco. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la otra versión de Black Panther. Con el traje con los detalles morados. Y estas figuras. Las tres están en sus casi casi seis pulgadas y media. Entonces acá tenemos a la nueva Black Panther. Al lado de otros personajes de Black Panther. También de Marvel Legends. A la mano derecha lo tenemos al lado de la otra versión de Shuri. Esta es la versión si no me equivoco de la película Black Panther. Creo. Y también la vimos así en la película Infinity War. Y Endgame. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Namor. Interpretado por el gran Tenoch Huertas. Y estas figuras se ven increíbles. Las quería posar juntas ahí para que la puedan apreciar. En verdad estoy muy muy contento con estas figuras de Black Panther. En especial con esta nueva versión del personaje Shuri como Black Panther. Y ese gran diseño del traje. En verdad está súper súper cool. Entonces acá tenemos estas grandes figuras. Y si eres fan de Black Panther. Fan de las figuras de Marvel Legends. Necesitas estas figuras en tu colección. Se ven súper súper chéveres. Grandes proporciones. Grandes diseños. Buena pintura. Buen esculpido. En verdad yo creo que sí valen la pena tenerlos en tu colección. Entonces tienen que ver esta película. En verdad la recomiendo totalmente. Es toda una experiencia verla en la pantalla grande. Me ha gustado mucho. La voy a ver de nuevo. Y estas figuras también están muy chéveres. También las recomiendo. Si eres fan de Black Panther y fan de Marvel. Los necesitas en tu colección. Entonces bueno no se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.